Muy buenas a todos, tenemos montado sobre nuestro bastidor, nuestro entrenador de electrónica del automóvil un encendido transistorizado y activado por SensorHard Bueno, es el cuarto vídeo que dedicamos a los encendidos y en este caso el sistema que activa o que hará saltar la chispa en la bujía va a ser una detección de un campo magnético que en este caso vamos a utilizar un SensorHard En el vídeo anterior utilizamos un sensor inductivo, una bobina y cuando acercábamos el imán, pues bueno, saltaba la chispa en este caso la situación es la misma solo que lo que tenemos aquí no es una bobina sino que es un SensorHard Nada, vamos a comprobar la forma de onda como hemos hecho anteriormente en otros vídeos y vamos a verificar el funcionamiento, comenzamos Bueno, pues el circuito a montar es este, ¿vale? Número 4, encendido electrónico con SensorHard Tenemos, voy a empezar del final hacia adelante Tenemos que el salto de bujía, lo que es salto de bujía La chispa en la bujía, el transformador, la resistencia limitadora en el transformador y el amplificador Darlington es exactamente igual Todo esto es exactamente igual que el utilizado con Sensor inductivo anteriormente en el vídeo anterior y que el utilizado con electrónico con platinos Todo esto es exactamente igual ¿Qué tenemos de novedad? Pues tenemos lo siguiente, tenemos el sensor Hall que es el que va a generar el pulso cuadrado y bueno, a él se ha de arrimar, se ha de acercar un imán con su polaridad, sus líneas de fuerza ¿Vale? Acercar y alejarse y bueno, tenemos aquí una resistencia de un K R1 de un K de nuevo, esto es nuevo y tenemos también un transistor que es el BC BC117 Bueno ¿Qué iba a comentaros? Veréis, ese transistor no está disponible en nuestro entrenador así que yo lo que he hecho ha sido quitarlo y conectar aquí esta resistencia R1 a positivo ¿Vale? Funciona perfectamente como vamos a ver Nada más No tiene nada más ¿Vale? De aquí va a salir un pulso cuadrado ¿Eh? Cada vez que se acerque y aleje el imán y bueno, la función de este transistor aparte de amplificar un poquito es cambiar la señal porque cuando el sensor Hall entrega a un nivel alto aquí en el colector del transistor BC117 se entrega a un nivel bajo y a la inversa ¿Vale? Las señales las desfasa, por así decirlo, 180 grados Nada más Esto va a funcionar Como siempre, corte de saturación, amplificando corriente y alimentando al primario de la bobina y dejando de alimentar para que se induzca la alta tensión y salte chispa Vamos a ver más cositas Pues vamos a verificar el funcionamiento Os recuerdo que el sensor Hall, bueno tiene que acercarse el imán según una polaridad para que cambie de estado la salida Tenemos un vídeo donde hablamos y comentamos y explicamos el funcionamiento de este sensor y damos muchas más aplicaciones en el automóvil Os dejo el enlace abajo en la descripción Vale, cuando acerque el sensor Hall en la bujía, teórico bujía, saltará una chispa Vamos a ver si podemos hacer coincidir que se vea en la cámara Sí, ahí se ha visto Ahí se ve la bujía abajo a la derecha Cómo salta la chispa Bueno Bien Si lo acerco Si le cambio la polaridad al imán pues no hay salto de chispa Vale, continuamos Pues una vez verificado el funcionamiento lo que vamos a hacer ahora es medir, ver, visualizar en el osciloscopio la forma de onda La forma de onda, la salida de sensor Hall que será o nivel alto o nivel bajo una señal cuadrada y la forma de onda en el canal 2 en los terminales de la hipotética bujía en este caso de la bombillita de destellos Bueno Vámonos al osciloscopio y lo vemos Y bien Ya está preparado nuestro osciloscopio La traza amarilla de color amarillo corresponde con el canal 1 y es la señal de salida del sensor Hall y la traza de color cian corresponde con el canal 2 y es la señal en los terminales los bornes de la bujía hipotética bujía Pues voy a encender vamos a poner en marcha el circuito lo alimentamos y ahora lo que voy a hacer vamos a ver que termine el barrido vamos a voy a aproximar el imán y a ver si capturamos alguna imagen bueno ahí se ve el canal 1 el amarillo como cambia de nivel no es una forma de onda sin unidad como era en el sensor inductivo en el encendido inductivo y el canal 2 pues bueno ahí también se ve la señal en los bornes de la bujía está atenuada bastante para no se me salga de la pantalla bueno pues ahí la tenemos nada más seguimos pues a modo de conclusión un repaso por la simulación de los cuatro encendidos que hemos visto en un primer encendido utilizábamos simplemente unos platinos unos contactos y vimos que el problema era que las corrientes que circulaban por ellos pues limitaba mucho su vida útil y también se limitaba la velocidad de conmutación por lo tanto para más de cuatro cilindros pues era un poco complicado luego solucionamos el problema de la corriente a través de los platinos transistorizando con un Darlington montaje de Darlington transistorizábamos hacíamos una amplificación de corriente y por tanto ya los platinos no sufrían tanto al no pasar tanta corriente por él y ya posteriormente en las dos últimas simulaciones que hemos realizado hemos incluso suprimido los platinos y hemos cambiado ellos por unos sensores primero inductivo y después HAL diferencia entre ellos pues básicamente ninguna al final el circuito que alimenta a la bobina o al transformador es exactamente el mismo lo único es que bueno el inductivo entrega una señal senoidal y el HAL una señal cuadrada es una señal más digamos precisa ¿vale? y por lo tanto pues bueno más utilizada nada más espero os haya servido para ver un poquito esta serie de cuatro vídeos para ver un poquito una introducción a lo que son los encendidos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!